De los corridos mi compadre sí más o menos pues, con esto lo vamos hasta Mexicali, compadre Tomás Ahí le va compadre, hierro pa'l calentón, pariente ¡Cállense, compadre Mario! ¡Una el hombre que compadre Tomás! ¡No hay la arena! Ahí le va compadre Ramacito y nos pita hasta que choque, pariente Por la pinche matracona, con ribles de cinta, con monstruos brindados Somos hombres los payasos que con la taquita andamos impactados ¡Qué bonita esta pasera allá por la tierra se escuchan los radios! Si es lo que viene, no vivo ya que le toriaron el perro andabrado Se activaron las alertas, hay toque de queda y hace frente el diablo Y despotizar hasta que una abuela en las macetas del pinche contrario Por algo soy el caimán, yo me rasgo verga, quedo comprobado Para tragarme sus armas, yo sigo la siento, no lo dejo regado A ver ese frío, de los corridos mi compadre Tomás Aquí rifa la russada, grita la cebada, por restar la mano Poder que haya pichalatra que se va creciendo, que se vaya abriendo porque los matamos Los peonos, los caimanes, los oros, los leones andan al bergazo Por ahí hay otro que paso con el gran hermano, le dicen tronado Aquí pura banderona, ya estoy la del macho que toca que cesa El señor de las azucas para el señor guerra que se le respeta Un mexicano está caliente, hay un pilón de varias camionetas De segunda y segunda y segunda, hay un puro roso, la russada pesa Y con esto nos vamos Diego, pura chicali Jajajaja Pura lucha de dioses A ver si plebes Ay que lo tomas Ale